Las Águilas de la América continúan su vuelo en busca de la estrella número 14 en sus vitrinas. El conjunto azul crema superó a los Esmeraldas de León y continuaron la guerra de declaraciones. André Yardine no quiso entrar mucho en polémica con respecto al tema arbitral. Nicolás Clarkamón ya había hablado unos instantes antes y el día de ayer André Yardine había sentenciado que las Águilas de la América no habían sido favorecidas en el duelo de ida. Polémico arbitraje de Fernando Guerrero en ese encuentro. Escuchemos las palabras de la estratega azul crema. Para mí jugamos muy bien porque se sacan estos dos lances de León prácticamente Malagón no trabajó. Este nivel que aquí estamos nos permite soñar grande, nos permite ganar los partidos como estamos haciendo, pero las formas van a los pocos cada vez mejores para mí. También entiendo la posición de Nicolás, pero hace parte, cada uno defiende su club con todas las fuerzas que tiene y aquí estoy para dar la vida por América. Escuchábamos al técnico brasileño y también Nicolás Clarkamón no se guardó nada. Dijo que las declaraciones previas a este encuentro por parte del estratega de las Águilas de la América influyeron en el desempeño del árbitro Fernando Guerrero y a la postre a la eliminación del conjunto Esmeralda. Bronca por no haber capitalizado un excelente primer tiempo donde tuvimos acciones muy claras que en este tipo de llaves son fundamentales capitalizar porque después obviamente que las lamentás como nos pasa en este momento. Del árbitro prefiero no hablar y me gustaría que los técnicos no hablemos. No me pareció oportuno las declaraciones previas al partido de Andrés, se lo dije, se lo manifesté personalmente. Las Águilas de la América están nuevamente en la ronda de semifinales, la ronda que más les ha costado el semestre anterior. Cayeron ante las chivas rayadas de Guadalajara en esta fase, desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Gracias Edgar, los números del Arcamón contra el América, 12 partidos, no le ha ganado una sola vez, 5 empates, 7 perdidos, 12 goles desanotados y 28 encajados. Son números tristes, pobres. Mariano, ¿cómo le dirías? Sin llorar, ¿no? Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar. El profe llora, pero la alegría porque sus águilas están en la semifinal. Adelante, Ceci. Allá en el pueblo le dicen a llorar al cuartito. Así nomás, ¿no? Así. Oye, a ver, está bien, no me gustó algo, mira, lo de Edgar no me gustó el comentario de pronto de Guerrero. No es que Guerrero sea mi amigo, sino que a mí me parece que es un buen arbitraje. Y segundo, este personaje del Arcamón, siempre que hay un problema con el arbitraje, va contra el entrenador, ¿qué tiene que ver? Yardiné, ve y reclámanle al árbitro, ¿qué tiene que ver? Yardiné, la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Analicemos, muchachos, analicemos. Aquí está esta jugada del equipo de León. No, saltan la línea, recupera Jonathan y van a ver, van a ver lo que comentaba ahora el Arcamón, ¿no? Van a ver, este, este que está aquí, ¿no? Ese es Viñas. Viene a participar de la jugada, saltaron la línea, ¿no? Viene a participar de la jugada. Detrás de él viene Ljivnowski. Veamos la jugada. Aquí se va, ¿sí? Lo deja como un perro, ¿no? Lo tira como un perro, ¿no? Y van a ver ahora, y van a ver ahora, ¿no? América se queda mal parado. Aquí lo estamos viendo. Aquí están los dos centrales, ¿no? Y Viñas, que venía conduciendo, le saca un fierrazo y pega en el vertical izquierdo. Corramos la jugada. Esta es la más clara. Luego, vamos a ver la siguiente jugada. Esto es en el primer tiempo, ¿eh? Este. Antes de que sigas, Tiche. Sí, dime, dime, Vero, por favor. Es que yo nada más quiero saber, a ver, es que en la pasada, tú que fuiste una excelente defensa, dime nada más, ¿por qué no salieron a tapar ese tiro de Viñas? Ah, porque eran tres contra dos, este, Vero. Por afuera venía Sendejas. Con la pelota venía Valdés. Aquí lo estamos viendo. No, perdón, perdón. Aquí está al revés la jugada. Fíjense. Aquí, el que sale aquí, este que está aquí, Vero. Mira, te explico, ¿eh? Este es tu crack. Este es Lidnowski. Que viene a buscar a Viñas aquí, adelante de la mitad de la cancha. ¿Sí? Entonces, atrás se queda Fuentes y se queda Cáceres. El tema es que Viñas, en un movimiento, se saca a Lidnowski y va de frente contra los dos centrales. ¿Qué pasa? También lo acompaña Henry Martín y lo acompaña Sendejas. Corramos la jugada. Ahí te va, ¿eh? Ahí está. Ahí están los dos. Si la paramos ahí, si la paramos ahí, ahí están los dos. Aquí vamos dos contra dos. No, pero aquí va a aparecer alguien en esta zona. Y van a quedar tres contra dos y es muy complicado. Mira, corramos la jugada. Mira, ahí quedamos. Ahí está. ¿Ve? ¿Lo viste o no? Vero, mira. Aquí hay uno, el de la pelota y el otro, que es Fernández. Aquí está. Entonces, tres contra dos en el fútbol. Hoy normalmente termina en gol. Normalmente, si es bien ejecutado.